Muy buenas completamente gente, ahí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez para continuar con la serie de South Park de Stick of Truth La vara de la verdad, si, y siempre lo voy a decir así, si, que pena Estamos a continuación del episodio anterior, lo estoy grabando 5 minutos después de que grabé el otro Básicamente porque lo usé para cambiarme lo que vendría a ser El chaleco, digamos Y vamos a ver la misión que tenemos que hacer ahora Que recién hablé, bueno, con el Chotito ese, chiquitito que estaba en mi habitación Y me dio la misión fase 1 Esa no la vamos a hacer, la verdad Estas misiones que están acá con un round de él, todo eso Se van haciendo mediante, va jugando, creo yo Siempre lo hice así Pero lo más importante es esto, lo que tiene la vara Que son las misiones principales, digamos Pero bueno, runte con Kyle en su patio Para elaborar un plan Para recuperar la vara De manos de Clyde Así que no, vamos a ir Al patio de Kyle Kyle, chao papá, chao mamá No, chao, ni se despide, molo De hecho, matense, putos Los vi, los vi garchar Los vi garchar Hola Hay una reunión Pero en dónde Dónde era Dónde era la... Todo bien, pero en serio Era acá, ¿no? Bueno, esto era una flor para la princesa Este Sí, forjándole esa cata Vamos para allá Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Pero bueno Los vi garchar a mis padres En serio Qué asco Qué asco esa escena Por Dios Aunque Sí, bueno Pongámosle que era un asco Aunque El dibujo está bastante bien Eh, eh, eh Hay que admitir El dibujo Las escenas estaban bastante bien Del juego En serio Vamos al patio Y ahora sí Vamos Ah, comandor Deucebag Decidió que nos bendiga con su presencia Vamos a empezar Humanos y Elves de Zaron Un gran mal Ha descendido en nosotros Después de investigar la última noche Creo que estamos enfrentando un peligro A nuestro entero mundo La Fortreza de la Catedral Está más de cuatro historias Hasta ahora Ha recrutado al menos 50 guerrero Para estar en su equipo Y él ¿Tienes algo que decir, Wizard? Nada Solo creo que es Es un poco divertido Cómo los Elves de los Medios Pueden usar PowerPoint Uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Uf, uf Uf Sicamente Un objetivo Es un objetivo Decesse No Puedemos Inclusar Los Olves Elves ¿Tienes de la idea ю Elves Después de Elves Nosotras En la Barra de Urmsly ¿Tienes que te confiar Si No Me Es Si Ta Me lo siento por romper la regla de usar la magia de fuego arcana. Yo estoy en el medio de todo. Ahí. Mira si que va a fallar. Las chicas? Las chicas no van a jugar con nosotros. Si, no podemos convencer a las chicas de hacer esto. No, pero quizás el niño puede. El niño tiene un poder que todavía tenemos que entender. Él hace amigos en Facebook más rápido que los que hemos visto. Es muy bueno en obtener amigos en Facebook. Encontré una manera para obtener las chicas a irse con nosotros, comandante Douchbag. Yo voy a lidiar con las otras facciones. ¿El resto de ustedes? Regresen a sus estaciones y preparen para la guerra. ¡Hazá! Mi silla hay otra. Nadie se llevó mi silla. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ay no, qué paja. Tengo que relatar a las chicas. Tengo que relatar a las chicas. Somos una mierda todos. Avísenles de eso. Solo te añado como amigo porque tenemos que ir con la dura para recuperar la vara. Ojalá te mueras. Ojalá te mueras. Objetivo bueno. Vamos a ver las misiones que tenemos que hacer ahora. Ay Dios mío. Reclutar a las chicas. Habla con Annie en el ayuntamiento. Cerca. Acerca de reclutar a las chicas. Oh mierda. ¿Por qué? Ah no. Estúpida. Vengo por acá. Voy a esto. Y vamos. Ayuntamiento, 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 ayuntamiento. ¿Cuál era? ¿Este no? Sí. Entonces podría ir acá. Listo. Esto la verdad de viajar sin tener que viajar es lo mejor que pudieron haber hecho. Pero bueno. No me voy a meter a ningún lado que no sea la historia principal. Chau gato. Gachito. Devolvéndelo. ¿Por qué no nos hicieron? Esa es mi Justin Bieber. No más. Es nada. Ay, la nena perdó su juguete. Ay, la nenita perdó su juguete. Venga, chicas. ¿Qué quieren? ¿Quién es esto? Venga, si sabes que es bueno para ti. ¿En serio va a tener pelea contra mujeres? En serio. Contra mujeres. Bueno. Yo no quería. Aviso. Yo no quería. Buzona. No sería loco. Me están cagando. Pero bueno. Mierda. Yo no quería. En serio. Yo no quería pelear contra mujeres. Perdón. Si te gusta que te ganas. Sí, hija de puta. Va a salir lo más machista que me conoció. ¿Ves? Por eso no quería. Por eso no quiero pelear contra mujeres yo. Estupida. No soy machista. Aviso. Creo. Creo que no lo soy. No. Malísimo ese golpe. Stan. La madre. Fue malísimo. Literal. Sería un panzazo. Me dio un panzazo. Y si. Si le sobra. Oh. Mierda. Eso ya. Ya hace falta. Es cancha de ruana. Bueno. ¿Terminó? Ah. Se terminó enseguida. Sí. Pero que vibra. Me dio muy mala espina que vibra el muñeco. En serio lo digo. Ya tenemos una habilidad acra. En rasgos. No. Amigos necesario para el siguiente ventaja. Uno. Mierda. Bueno. Vamos a hablar con ella. Sí. 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 ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿En serio? Ay no, que asco ¿Qué? ¿En serio? ¿Me hacen hacer eso? Qué pena, fingirse el novio bebé ¿Vas a creer que Mónica eres el novio de bebé? ¡De bebé! Para demostrar que es la zorra insincera que tu tío, que había visto a Ali Nelson en la clínica Abor... Abor... ¡Hey Big Nose! Deberías considerar que hay algo que ha hecho ¿Qué? Amor, tú sabes que te amo, ¿no? Sí, 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 sí Mierda ¿Cuál es? Me cago porque, ¿cuál es en serio? ¿Esta? No Esta, no No ¿Cuál es? Ah, esta es No 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 Awww ¿Qué? ¿Me gané una pelea así? ¿Qué? Pero yo no tenía nada que ver No tiene nada, no tiene ni nada Rompecojones Eso hubiera dolido creo, si es que te huyera Listo Chao Hombre, estoy contento de que todo esto estúpido está terminado Bueno Y Ya Terminamos el episodio de hoy, supongo Supongo O tal vez no Tal vez no Vamos a ver que nos toca hacer ahora Fingir Vuelve con Annie Donde el ayuntamiento Cuéntale lo que pasó con Mónica Vamos Con Honey Honey y Hallie Honey y Hallie ¿Esa película cuál era? Ah, la de Juegos Gemelas Annie y Hallie Creo que eran los nombres Creo Que eran así los putos nombres No voy a caminar tanto Y Alguien me está playando por WhatsApp 18 mensajes 21 22 23 Eres mi novia Aviso Por eso Y Perdón No te puedo contestar ahora amor Perdón, 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 perdón Perdón Ufa, perdón Pero estoy grabando, boleda O sea Vamos, sí Voy con las chicas Cuando termine este episodio te contesto No sé por qué le estoy hablando Si no Si no No me está escuchando Ya lo sé Pero bueno 23 Se quedó 23 Gracias por ayudarnos a determinar Si o no Monica era una tibia de dos Ella realmente nos hizo mal Pero No se puede haber sido La persona que spread Rumores sobre Allie Nelson Van a la clínica de aborto Sí, así que nos hicimos Ustedes son los mejores Ves Lo que es Heidi Turner Debería poner en la página de Facebook Que tú eres el bebé Pero no Porque Heidi Turner Es una tibia de dos Que dice que me gusta Y me intenta Estar en la cara Exacto Entonces Necesitamos saber Si Heidi Turner Es la tibia de dos Spreading rumores De Allie Being spotted At the abortion clinic Pero en order to do that Necesitamos a la gente Que crees que eres una chica Makeover Makeover ¿Qué? Sí, me acuerdo Cambio de look Makeover ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? A ver El pelo Uno lindo, boludo Este Maquillaje Uno que combine Por lo menos Este Para que combine Zapatos Unos rojos Ahí Listo Listo Listo, perra Listo ¿Estás segura Como siempre Dejamos A la clínica Si, perra Así me gusta Bien Puta Hostia Bien Nuevo niño Vete a la clínica de aborto Y encontre la sala de recorri Tenga una foto De todas las recorri De la semana Y nos enviá A nosotros Eso Nos ayudará a descubrir A quién es la tibia Dejamos Estoy seguro De que puedas apreciar Por qué nadie de nosotros Podemos hacer esto Si Si Nosotros Estas Estas Podrán 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 Que Dejamos Hey guys Hey Jesse Hi Hey Jesse Hey Jesse Hey Hey Dios mio ¿De qué quieres? Oh nada Solo descubrimos A cuál de nuestros amigos Es una tibia de dos Nos vemos A la próxima ¡Gracias! Skank Bien Ahora Vete a la sala de recorri Por qué abren en sus espaldas Dio Todas hacen lo mismo Todas las mujeres Hacen lo mismo Muy bueno Inicio Vamos Y tenemos dos amigos más Y tenemos Habilidad Un rasgo Así Eh Que nos van a Recibes mucho menos daño Cuando estás gravemente herido Bravo Con Naste Con El papel máximo O este Si Listo Bueno Vestidos de mujer Es algo que no Está En Mis planes Vestirme de mujer La verdad Por lo menos Por ahora En un juego Mierda En la vida real Si Copas Pero bueno gente Así que bueno Hasta acá vamos dejando el episodio Si te gustó Pon el like Suscríbete Para más videos Así compártelo con tus amigos Si crees Les puede llegar a gustar Si crees Les puede llegar a gustar Sígueme en mi Instagram Que estará en la descripción del video Un abrazo Y nos vemos En la próxima Con más Chau